La gobernadora del Valle Clara, Luz Roldán González, está invitando a todos los periodistas y comunicadores sociales del departamento a la presentación del primer premio guaya caucano de periodismo Gerardo Bedoya Orrero, que se llevará a cabo este miércoles 24 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde y que será transmitido por el canal regional Telepacífico. Tenemos el anuncio que la señora gobernadora del Valle del Cauca dará apertura a las condiciones, requisitos y premios de este importante concurso, por lo tanto queremos hacer una extensiva y cordial invitación a todos nuestros periodistas en el Valle del Cauca que trabajan por esta región, que día a día hacen un trabajo muy importante por mostrar la verdad, por el desarrollo de los acontecimientos vallecaucanos. La iniciativa tuvo buena acogida entre los diputados, entre ellos el ponente del proyecto Julio César García. Un proyecto de ordenanza que fue aprobado por unanimidad gracias a todos los 21 diputados del departamento del Valle del Cauca. Este es un premio que exalta y reconoce el periodismo vallecaucano, todos aquellos colegas que dan la vida por mantenernos informados. Durante la presentación del premio vallecaucano de periodismo se entregará la distinción vida y obra a los periodistas Beatriz López, Mario Alfonso Escobar y Nilsa López de Espejo. Asimismo se realizará un conversatorio, los desafíos de los nuevos tiempos para el periodismo, a cargo de Víctor Díuzabá.